Primero, violación a la integridad y ética pública, consagrada en la Ley 41-08 de Función Pública y las demás leyes afines a la Administración Pública. Salto de secuencia numérica en los recibos de ingresos, los cuales se produjeron en el mes de noviembre de 2017 y en los meses de abril, julio, septiembre, noviembre de 2018, lo que demuestra que esos ingresos no fueron a parar a las cuentas de la Junta de la Intentación de Senovina. Disminución del salario a empleados públicos, habiendo sido presupuestado, lo que es una violación a la Ley 48-08 de Función Pública, entre otras leyes afines. Contratación de servicios a nombre de proveedores por un monto de $976,862, lo cual no demuestra evidencia del pago a la tesorería y a la seguridad social, impuestos sobre la renta y sin estar registrados como proveedores del Estado. El rol de codificación es registro por un monto de $2.461.952, lo cual se evidencia en la cuenta de gasto por contratación de servicios, materiales y suministro, a cuenta que por su naturaleza corresponden a otros rubros. Documentos justificativos sin sello de pagado por un monto de $6.266.140, dentro de los cuales se encuentran los viáticos, alquileres, gasolina, gasoia, entre otros. Pagos a nombre de funcionarios de la Junta del Tristado de Cenoví para adquisición de bienes y servicios por la suma de $400.003, con $664, dentro de los cuales se encuentra el señor José Nicolás Castillo Jiménez, encargado de vento, por un monto de $220.000. El señor Francisco Antonio Vázquez Ramírez, encargado de compra, por un monto de $116.426. Y el señor Rogelio Antonio Saldí, barmena, director de la Junta, con un monto de $67.238. Aquí está el punto nodular de esta rueda de prensa, con relación a los combustibles, los lubricantes, asignados sin cumplir con la reglamentación, por un monto de $6.0264.910. Se evidencia la suma de $2.436.076 de combustibles recibidos por el director Rogelio Antonio Saldívar-Mena. Oigan bien, en un año recibió $2.436.076 de combustibles. Se emitieron $329.932 de combustibles donde no se identifican los beneficiarios ni los servicios realizados con ese combustible. El señor Francisco Antonio Saldívar-Mena.